La paternidad representa, cuando uno la descubre, algo mágico, milagroso, donde uno comienza a palpitar en nuevos horizontes, en nuevas dimensiones. Cuando sucedió mi separación, yo me sentí realmente atropellado, atropellado por la vida, atropellado por todo, porque veía que no se entendía mi sentimiento acerca de la ruptura de lo que se estaba dando al interior de la familia. Me tocó simplemente asumir esas responsabilidades y comenzar entonces a preparar, la niña me acuerdo que me decía, papito, ¿será que me puedes preparar pancakes? Y se esforzó desde entonces todos los días a aprender a preparar pancakes, como en su rol de madre, por así decirlo. Entonces, claro, mi amor, yo no sabía cómo hacerlo, pero cada vez que ella me decía algo, yo entendía que era un reto que yo tenía que cumplir. No existe el concepto de ser ex-papá, no existe el concepto de ser ex-mamá, no existe el concepto de ser ex-hijo ni ex-hija. Y ahí es donde uno dice, entonces, ¿por qué, si no existe ese concepto, y es ilógico, y es irracional, ¿por qué a mí me quieren separar de mis hijos? Me dieron por nombre Raquel Sofía, la alegría es suya, la sonrisa es mía. Un 30 de junio, luz por vez primera vi, en toda la mitad del año yo nací. Me dieron por nombre Raquel Sofía, la alegría es suya, la sonrisa es mía. Me sentía muy solo. Comencé entonces a asistir a algunas reuniones de la Fundación Padres por Siempre, y entendí que no estaba solo, o sea, yo me sorprendí, yo me sorprendí al entender que no era solamente yo, sino que había muchos papás también en la misma situación mía. ¿Qué está, qué está? ¿Qué está? ¿Cuándo hay un niño y un niño? Tenemos que evolucionar hacia una sociedad en la cual las separaciones son ya la regla, y el hombre también tiene que evolucionar hacia poder, digamos, encuadrarse dentro de un ambiente en el cual hay una familia separada. Yo entonces entendí desde el principio que si a mí me tocaba ser padre-madre, pues tenía que serlo, y asumía, digamos, de todas maneras ese reto. El regalo más bonizo que me ha dado mi papá ha sido todo su amor y su cariño. El rol del hombre no se ve tan fundamental dentro de la familia como sí el de la mujer. Entonces no se está reconociendo la igualdad entre hombre y mujer. ¡Gracias!